La búsqueda de apoyo para el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte Centroamericano que pretende contribuir a solucionar los problemas que motivan la migración hacia Estados Unidos es el objetivo de una reunión que sostendrán los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras con representantes del sector privado. El jueves en el complejo turístico Indura Beach Gold Resort de Tela Atlántida en el Caribe Hondureño. La sesión fue confirmada por las autoridades gubernamentales de la nación anfitriona. Será de utilidad además para que los mandatarios planifiquen la agenda de la reunión que tendrán el 1 y 2 de marzo en territorio guatemalteco con el vicepresidente estadounidense Joseph Biden. ... ... ... Según la información oficial, al conclave de esta semana asistirán representantes del Consejo Empresarial de América Latina. El canciller de México, José Antonio Meade, y el representante especial para asuntos comerciales y empresariales del Departamento de Estado estadounidense, Scott Nathan, entre otros funcionarios. Para DCATV, informó Carlos Alonso. CC por Antarctica Films Argentina